Que te me paren, que es lo que viene, pa' creer de eso Mami, que yo sé que tú no te me vas a gritar Lo que me gusta es que tú te dejas que va No lo me quieres, ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar, ¿por qué? Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina